Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? Les doy la bienvenida a Silvana Cocina. Hoy día vamos a preparar un pan exquisito que es muy, pero muy preparado en Argentina. Por supuesto, es una receta de allá y hoy la vamos a compartir todos juntos porque de verdad son muy ricas estas figacitas, así que vamos a ver el paso a paso. Vamos a comenzar la receta colocando 250 mililitros de leche. Esta es leche descremada sin lactosa, puedes ocupar leche entera si lo prefieres. Y voy a colocar 25 gramos, como una cucharada más o menos, de mantequilla. Es mantequilla sin sal y voy a calentar la leche hasta que la mantequilla esté derretida y después voy a esperar unos minutitos para que le baje la temperatura. A mi leche ya le bajo un poquito la temperatura y lo que voy a hacer es agregarle 80 gramos de un yogur natural. Es yogur natural, sin endulzante, sin nada. Aquí tengo un huevo que lo he batido un poquito, un huevo normal, y se lo voy a agregar también aquí adentro. Voy a mezclar un poquito. Voy a ocupar yo mi máquina, pero esto lo puedes hacer a mano, por supuesto. Voy a colocar 500 gramos de harina. Es harina común, pero sin polvos de hornear. Voy a hacer como un huequito aquí en el centro y le voy a agregar 7 gramos de levadura. Levadura de esta seca, granulada, para pan, por supuesto. Voy a cubrir un poquito ahí y por la orillita voy a agregar 3 cuartos cucharaditas de sal y 3 cuartos cucharaditas de azúcar. Ahora voy a agregar todo el líquido que habíamos preparado antes, de leche, mantequilla, huevo y yogur. Ahora hay que amasar hasta que quede una masita bien lisa y suave. Voy a poner un poquito así, nada de harina en la mesa para sacar mi masa. Voy a darle un último amasado. Ya, la masa, si es un bollito, te tiene que quedar así, como lisita, suavecita, un tantito pegajosa, pero no le coloques más harina. Por favor, no le coloques más. La vamos a poner dentro de un bol que está un poquito, con un poquito de aceite. Vamos a ponerla ahí dentro. Eso es para que no se forme ninguna costra. Y la vamos a cubrir con un paño o plástico de cocina. Y la vamos a dejar que doble su tamaño en un lugar cálido, a temperatura ambiente, por supuesto. Ya aumentó su volumen mi masa. Voy a poner un poco de harina. Voy a sacarle todo el aire que junta. Desgasificarla. Ahora la estiramos. No tan gruesa, porque la vamos a dejar que leude otra vez. Y yo voy a ocupar este cortador. Este molde mío, este cortador, tiene 10 centímetros de diámetro. Ahora las voy a pasar a una lata, que la tengo con un poquito así de aceite, para que no se pegue. Hacerle unos hoyitos, con un tenedor. Yo tengo este aparatito. Y las vamos a dejar reposando unos 30 minutos, antes de meterlas a la hora. Ahora me las voy a llevar a un horno precalentado, 200 grados, aproximadamente unos 10 a 15 minutos. Y están terminadas ya las frigacitas. La verdad es que son muy parecidas a las ayullitas que hacemos acá en Chile. Pero bueno, tienen su toque de diferencia. Y bueno, ahora vamos a probar una. Mira, aquí te muestro cómo quedan. Levemente dorado. Yo le puse un poco de mantequilla cuando estaban recién salidas del horno, pero eso es cosa mía. No, no he visto que lo hagan, pero eso es cosa mía. Así que si quieres no le pones el poquito de mantequilla por encima. Simplemente fue para darle un poquito de brillo. Pero la verdad es que queda muy, 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 muy blandito. Mira. Es un pancito muy, muy blandito. Mira, qué rico. Delicioso. Este pan quedó realmente exquisito. De verdad me encantó. Queda blandito, muy rico. Se siente como esponjocito. Puedes acompañar lo que quieras. Mantequilla, mermelada, espalda. O sea, lo que se te antoje, puedes comer con este delicioso pan. Espero muchas fotos tuyas. Te mando muchos besos. Abrazos gigantes, gigantes. Cuídate mucho. Si Dios lo permite, nos vemos muy pronto en una nueva receta. Chau, chau.